En Michoacán, los más de 440 docentes del CONALEP colgaron las banderas rojinegras en los 13 planteles del Estado para exigir cumplimiento a sus demandas de incremento salarial y algunos otros puntos de su contrato colectivo de trabajo, lo que originó que más de 10 mil alumnos se quedarán sin clases. Sí, la cuestión salarial en nuestro caso está muy restringida. Nosotros estamos trabajando por horas, estamos solicitando dentro de ese pliego petitorio el tiempo completo. Nosotros andamos sobre las 19 horas y en otros subsistemas estamos hablando de tiempos completos. Nosotros no lo tenemos. Los manifestantes que solicitan también que en su contrato colectivo se contemple la pensión y jubilación dijeron que determinaron iniciar la huelga a las 9 horas de este viernes ante la indiferencia de la directora del sistema que desconoce la necesidad por ser egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó este viernes en sesión ordinaria por unanimidad el calendario de actividades y mecanismos de elección para el nombramiento de las autoridades comunales del municipio de Cherán por sus costumbres. La convocatoria para el proceso electoral de Cherán, que habrá de celebrarse el 3 de mayo, será difundida del 20 de abril al 1 de mayo mediante la colocación de pendones, anuncios por la radio comunitaria y actividades de perifoneo. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Como hechos lamentables cometidos por gente incivilizada que todavía está en la barbarie, calificó el presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, a las agresiones cometidas en contra de candidatos de algunos partidos políticos. Son hechos lamentables, la verdad son hechos condenables, son hechos de gente cobarde, yo lo he dicho así, son hechos de gente incivilizada que todavía está en la barbarie, y que hace un llamado al Instituto Electoral de Michoacán para el efecto de que sean respetuosos los ciudadanos de las diversas opiniones. El titular del IEM recalcó que las acciones podrán ir desde una falta administrativa hasta la pérdida del registro del candidato al que se le implique con fundamentos su participación en algún hecho fuera de la normatividad electoral. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Convoca la Unión Nacional de Padres de Familia a los michoacanos a proteger el derecho fundamental de la vida desde el momento de su concepción, y con un dibujo llegar hasta los ministros de la Suprema Corte de la Nación para que no aprueben el aborto. La campaña Un Voto por la Vida, que consiste en que cada niño y niña coloque una impresión de sus manos en una hoja de papel bond tamaño carta, acompañada de una frase en donde se expresen en favor de la vida. Y de aquellos bebés que están por nacer. Los integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia dijeron que con esos dibujos que se entregarán a los ministros de la Nación el 23 de abril, se busca que en lugar del aborto, se brinde a la población una educación sexual responsable y el acompañamiento a la mujer antes, durante y después del embarazo. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El candidato de la coalición PRD-PT Nueva Alianza y Encuentro Social, Silvano Aureoles Conejo, se comprometió a proponer una reforma a la ley que permita llevar a cuatro migrantes como diputados al Congreso local. Por lo menos tengamos dos diputados de representación proporcional en la Constitución y dos diputados de mayoría relativa. Mi deseo, mi compromiso es que vayan cuatro diputadas y diputados al Congreso del Estado con un mandato constitucional. En el marco del Foro Binacional del Migrante Michoacano 2015, los michoacanos en el extranjero como actores transnacionales, Aureoles Conejo hizo una decena de compromisos ante los conacionales, entre las que destacó también la protección de sus derechos. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La candidata de Acción Nacional a la gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón, lamentó que la entidad haya llegado a un estado de ingobernabilidad porque nadie cuidó la ley. Fundamentalmente hay que cuidar la ley. Si de algo adolecemos en este estado es que nadie cuidó la ley, ni la autoridad, ni el comisionado, ni las guardias, ni los delincuentes, ni el propio gobierno nos protegió. En el marco del Foro Binacional del Migrante Michoacano 2015, los michoacanos en el extranjero como actores transnacionales, la candidata del PAN se comprometió con los conacionales a trabajar por el bien del Estado e incluirlos en todas las dependencias de gobierno. Con información de Amanda Informa, Guasar TV. María de la Luz Núñez, candidata a la gubernatura del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, reiteró que a pesar de la agresión de la que fueron objeto integrantes de su equipo de campaña en el municipio de Indaparapeo, no solicitará seguridad personal. Dijo, la gente la cuida y manifestó no confiar ni en los policías ni en las instituciones. No, 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 no la voy a pedir, es que yo no la necesito. Cada vez me cuida más la gente, ¿sí? O sea, yo no necesito, yo no tengo, no debo ni le tengo temor a nada porque no tengo nada que temer, nada que esconder, no tengo cola que me pisen, ¿sí? Entonces no necesito la escolta. Durante su participación en el Sexto Foro Binacional Migrante 2015, Núñez Ramos anunció que Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena, la acompañará durante su recorrido por municipios de la zona oriente del estado. Con información de Amanda Informa, Guasar TV. Los gobiernos encabezados por Felipe Calderón y Leonel Godoy fueron los responsables de dejar a Michoacán en el peor escenario de su historia, señaló José Ascensión Orihuela, candidato al gobierno del estado por la coalición PRI-Partido Verde Ecologista de México. Felipe Calderón y el gobierno del estado que presidía a Leonel Godoy, uno del PAN, otro del PRD, que los dos ofertaron una etapa de progreso a Michoacán y que nos dejaron en el peor escenario que ha vivido nuestro estado y que hoy seguimos sufriendo los resultados de esas pésimas administraciones públicas. En el marco de la sexta edición del Foro Binacional del Migrante Michoacano 2015, el senador con licencia se comprometió a regresar el estado de derecho a la entidad y trabajar de la mano con los connacionales para atender cada una de sus necesidades. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Los migrantes son los héroes anónimos que sostienen con alfileres a un estado lastimado por los gobiernos emanados de los partidos tradicionales, subrayó el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, Manuel Antunes Oviedo. Este fenómeno es generado por la falta de oportunidades y malos gobiernos que hemos tenido en el estado. Es justo hacerles un homenaje a los millones de héroes anónimos que con esfuerzo y sacrificio de dejar atrás a sus familias sostienen con alfileres este estado tan lastimado por los partidos tradicionales. Durante su participación en el sexto Foro Binacional del Migrante Michoacano 2015, Antunes Oviedo se comprometió a inscribir en su partido a un migrante en la lista de plurinominales y buscar la creación de un distrito migrante para que los connacionales tengan representación en el Congreso local. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Luego de descartar la posibilidad de solicitar seguridad personal porque quien le quiera hacer daño lo haría con todo y la protección, el candidato de Partido Humanista al gobierno de Michoacán, Gerardo Dueñas, dijo que la tierra caliente podría pasar de una zona insegura a un paraíso si se le otorgan las condiciones a sus habitantes. El sur de Michoacán ha sido una zona olvidada, abandonada por todos los gobiernos, incluso por el gobierno de la República. Podría convertirse en un paraíso por sus climas, por sus recursos, por su población, pero hay que acercarlos a ellos, a todos los nuevos sistemas del conocimiento, hay que llevarles las comunicaciones, hay que llevarles la educación, hay que llevarles la salud y hay que organizar a los individuos para la producción. En este marco, Gerardo Dueñas descartó la posibilidad de declinar a favor de algún candidato a partido político y dijo que trabajará hasta el día de la elección para llevar a los michoacanos la mejor propuesta para salir adelante. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.